Últimas noticias de Estados Unidos de América. Crece el apoyo en la Cámara de Representantes a una mayor supervisión de la ayuda a Ucrania. Mis amigos, este tema es muy delicado ya que si lo miramos desde este otro ángulo podemos abarcar más la magnitud del problema, ya que la supervisión de la ayuda a Ucrania es esencial, para garantizar que los fondos se utilicen de manera efectiva y transparente. Sin una supervisión adecuada, puede haber riesgo de corrupción y malversación de fondos, lo que puede socavar los esfuerzos para mejorar la situación económica y política de Ucrania. Además, la supervisión también ayuda a asegurar que la ayuda se esté dirigiendo a las áreas y grupos más necesitados, y que se estén alcanzando los objetivos establecidos para la ayuda. Y es por eso mis patriotas que, los jefes de los comités de asuntos exteriores y de los servicios armados de la Cámara Baja del Congreso MACO, Macaul y Mac Rogers, respectivamente, apoyan la idea de establecer un mayor control de la asistencia que la administración del presidente Jovan proporciona a Ucrania, ya que la asistencia a Kiev no puede limitarse a extender cheques, sino que debe ser transparente. En particular, los políticos, representantes ambos del Partido Republicano, han lanzado un comunicado en el que saludan el Plan Estratégico Conjunto de Supervisión de Ayuda a Ucrania, presentado por las oficinas de los inspectores generales del Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Amigos, la ayuda humanitaria, económica y de seguridad de Estados Unidos, ha marcado una diferencia decisiva para Ucrania en su lucha por mantener su independencia. Sin embargo, el Congreso no puede limitarse a extender cheques, sino que también debe garantizar que la ayuda estadounidense se gasta de forma transparente y eficaz, y promueve los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, enfatizan M.C. Cowley Rogers. Asimismo, ambos esperan que esta iniciativa se traduzca en conclusiones y recomendaciones sobre cómo mejorar el control de los fondos asignados a Kiev y cómo reponer las reservas armamentísticas de Washington de forma oportuna. Esta misma jornada, los inspectores generales de los organismos mencionados presentaron el XOP, la primera iniciativa de este tipo a cargo estas instituciones en la que se enumeran 64, proyectos ya lanzados o planeados relacionados con el control de la asistencia a Kiev. Mientras tanto, Patriotas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, que en el pasado ya advertía que no daría un cheque en blanco a Ucrania y sopesaba limitar el gasto en defensa, declaró que intentará mantener conversaciones con Biden sobre la elevación del techo de deuda y le propondría recortar los gastos presupuestarios en algunos ámbitos. Y dime tú qué dices al respecto. Te agradecería mucho si me regalaras tu comentario. Dios te bendiga.